Como siempre le decimos, Notario Boliviano está Bolivia TV. El canal de los deportes ha estado presente en una semana bastante ajetreada para el Combinado Nacional en Sevilla, España, en el viejo continente, para volver a pasar al nuevo y encontrarnos con Norteamérica, los Estados Unidos y New Jersey, donde en esta arena, en la de los Red Bulls, el conjunto boliviano ha caído derrotado por dos tantos contra uno. Una presentación como Javier Azcargorta mismo lo describió, digna del conjunto nacional, en alusión al segundo tiempo, particularmente, mejor jugado por el plantel boliviano. Una primera parte, lastimosamente con muchos errores, como el que se cometió a la hora de cerrar la última línea, cuando Bejarano permitió el centro del hombre del conjunto griego, que finalmente Koen terminó definiendo con ese cabezazo. La segunda mitad marcaría que el conjunto boliviano salga de su guarida para intentar el empate, pero lastimosamente, para pesar de los bolivianos, el juego aéreo poderoso del conjunto griego, otra vez actuó para que su capitán marcase el segundo gol del partido. Y seguramente, desde el primero de los bolivianos hasta el último, intentaba gritar un gol del seleccionado nacional. Nos pasaba lo mismo. Y gracias siempre al fútbol que decimos que encuentra revanchas, Rudy Cardoso, un hombre que viene en recuperación, marcaría el descuento del conjunto nacional después de una guapeada de Marvin Bejarano, que quitó una pelota, que enganchó bien y dejó para el zurdazo final del 10 del conjunto nacional. En resumen, la presentación de Bolivia, sin ser brillante, fue decorosa. Y hasta diríamos digna, como terminó la conferencia de prensa Javier Azcar Gorda, aquí en tierras estadounidenses. Lo cierto es que va a haber un parate. Ahora los dirigentes seguramente tienen la pelota otra vez en su cancha, para de una vez definir quién va a ser la estratega y que se piense en un nuevo proceso, ya avisolando lo que va a significar Copa América Chile 2015, y presupuestando lo que se tenga seguramente en materiales y recursos humanos, para una eliminatoria que todos saben es la más fuerte del mundo, la sudamericana, que va a comenzar seguramente el próximo año. Nosotros, con la ayuda de Aruna de Comunicaciones, desde el estadio de los Red Bulls, en la arena de los Red Bulls, nos despedimos con un fuerte abrazo de gol con esta cobertura y este gran esfuerzo desde nuestra gerencia en Bolivia TV, para reflejarles en imagen y audio, en vivo, en directo, los dos partidos que disputó la selección, tanto en Sevilla como aquí en New Jersey. Gonzalo Cobo, el canal de los deportes Bolivia TV, en vivo.